Noticias Cable Plus La conservación y cuidado de nuestros animales es un compromiso de todos Un lamentable hecho se presentó en el municipio de Marinilla el pasado miércoles 22 de septiembre En el cual un perrito que estaba asomado por la reja de su casa Fue atacado por un perro pitbull que estaba sin bozal El dueño del animal luego de ver lo ocurrido sigue su camino sin auxiliarlo Este hombre está siendo buscado por las autoridades Mientras que el perrito agredido tuvo que ser lastimosamente sacrificado por la gravedad de las heridas El pasado 21 de septiembre en la vereda Campo Alegre también de Marinilla Un hombre asesinó a su ex esposa con arma blanca En un hecho que generó rechazo por parte de las autoridades Y por supuesto de la comunidad en general de este municipio del oriente antioqueño Luego de cometer el delito el victimario huyó por zona boscosa pero fue rápidamente interceptado por la policía Posteriormente se conoció que el sujeto intentó suicidarse ingiriendo un veneno Y en el momento se encuentra en un centro asistencial Al agresor le fue dictada medida de aseguramiento por el asesinato de la joven de 25 años de edad Quien al parecer recientemente había terminado la relación sentimental con el indicado Y atención porque si usted va a viajar este fin de semana por las vías del oriente antioqueño De Vimet informa que debido a la vuelta a Antioquia se presentarán varios cierres viales Uno de ellos es en autopista sentido Medellín el santuario desde el kilómetro cero Es decir desde Zamora hasta el kilómetro 34 en el retorno a la playa También en el kilómetro 34 retorno a la playa sentido el santuario Medellín hasta el crucero en San Vicente Este cierre será el 25 de septiembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía Y para el domingo 26 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 10 y 30 de la mañana Se presentará cierre en la vía La Ceja-Río Negro Así que ya saben si este fin de semana se va a movilizar por las calles del oriente antioqueño Tenga en cuenta las anteriores recomendaciones Por el momento es todas las noticias en Panorama Regional Pero continúe Noticias Cable Plus pues ya viene Santiago Botero con toda la información de la cultura y el entretenimiento Santiago, muy buenas noches y adelante